Esta mañana el presidente López Obrador reiteró una vez más su agradecimiento a los empresarios del país por el apoyo que han brindado durante la pandemia al sector educativo. Los medios de comunicación, por ejemplo las televisoras, para las clases, no teníamos forma. Reunimos a Benjamín Salinas de Azteca, a Bernardo Gómez de Televisa, a Olegario de Imagen y les pedimos, a ver, ayúdennos porque necesitamos transmitir las clases por televisión. Y ayudaron. Y asimismo el presidente López Obrador agradeció a Carlos Slim su apoyo por la instalación del Hospital Temporal en el centro City Banamex y a la Asociación de Hospitales Privados por su participación para tratar esta difícil situación. Los hospitales privados, lo mismo, les hablamos, necesitamos las camas para atender a enfermos no COVID y poder disponer de espacios en hospitales para los enfermos COVID. No han quedado pacientes sin atender.